7-3 Espérate, 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 nene Vamos a poner a esta mujer a mover la chapa A ver qué es lo que es con ella Dale Bitch, cuero Tu jebo una mala, ya quiere que le dé Me mueve esa chapa, le puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu jebo una mala, ya quiere que le dé Me mueve esa chapa, le puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu chori es una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Sigue dándole con tu power el sprint Mientras que yo le doy clean El power lo tramite mi bing bing No aguanta más de dos si yo soy el que tenga el ring 7-3, leo bitch y me dicen 6 a jean Nene, impara el beat, pa' que entiende esa maldita Que cuando mames termine se la traga y la voy Ella lo mueve suave, las posiciones se sabe De allá abajo tengo llave pa' cuando quiera la clave Movimiento de la NASA cuando la subo en la nave Nada más le doy la mitad porque entero a ella no le cabe Ella quiere que le dé con la estrella el PLD Nada más la subo los jueves y aparece un TVT Ella quiere que le dé con la estrella el PLD Nada más la subo los jueves y aparece un TVT Tu jebu una mala, ella quiere que le dé Me mueve esa chapa, le puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu jebu una mala, ella quiere que le dé Me mueve esa chapa, le puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Ella quiere que le de con la estrellita y el PLD, na' más la subo los jueves y aparece un TVT. Ella quiere que le de con la estrellita y el PLD, na' más la subo los jueves y aparece un TVT. Chori es una planta, yo soy su volante y le encanta. Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta, planta. Yo soy su volante y le encanta. Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta. A ella le gusta el pelo, mentira que quiero hacerlo. Si queda preñada, tú tienes que mantenerlo. Atrás de dinero, eso tú puedes verlo. Tú quieres un par de pesos, na' más tienes que moverlo. A ella le gusta el coro con la 7-3. Eh, porque le compré pa' le mover. Ella me está tirando, yo le di como es. Donde quiera que le pida, yo se lo voy a poner. Párate, 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 nenín. Vamos con esta mujer a mover la chapa, a ver qué es lo que es con ella. Dale. Bitch, what? Mujeres son tantas, la yema no aguanta. Pila de carne blanca, todita son planta. Lo tuyo no arranca y yo soy una volanta. Santa, agárame el micrófono y canta. Bitch, to' mi mami chula son planta. Meme todo perco, ningún culo me aguanta. Ella tiene un chapón y lo mueve como me encanta. La hielo le encanta, me la trae de Atlanta. Tengo una adición con el in y la fanta. He matado tantas chapas que ya no sé cuántas. Tu jefe una mala, ya quiere que le dé. Me mueve esa chapa, le puse un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el F.T. Un coro con la ganga, dime qué es lo que es. Tu jefe una mala, ya quiere que le dé. Me mueve esa chapa, le puse un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el F.T. Un coro con la ganga, dime qué es lo que es. Ah.